Mi botox es para una persona que hoy me llamó muchísimo la atención. Los nenes recién nacidos le piden fotos. Las señoras que ya tienen 95 años le piden fotos. Todo el mundo le pide fotos. ¿Y sabe lo que más me llamó la atención? Que es más querido y más famoso que Marco. Es más galán que Marco. Y este voto es para Pascual. Por famoso. Sí, sí, sí. Chile se paró por Pascual. Es tremendo. A partir de hoy hay paro nacional por Pascual. Pascual, ¿a dónde fueron? A patronato. A patronato. Sí, y claro, nos vieron en... Pero no yo solo, sino estábamos todos los hombres en el autobús. Pero nosotros no vamos a entrar. Iban de Romero. Y claro, nos estaban esperando fuera y fue una locura aquello. Y a ti, Leandro, ¿qué te dijeron? Sácale la foto. ¿Te pasaron las cámaras para que sacara la foto? Yo pensé que me pedían fotos a mí. ¿Pedían a mí de hacerle fotos a él? No, es tremendo. Marco, hazme la foto con Pascual. No, es tremendo. Es tremendo. La verdad que felicitaciones en el Pascual. Gracias, Leandro. Y un voto. Y un voto. Escuchando y escuchamos el voto de gala. Nada, mi voto la verdad que hoy no va a ser muy... va a ser un poquito al agua. Se lo voy a dar a Toni. Se lo doy como hoy no se va a comer el de Pablo, pues para que no pierda la costumbre. Para que no se vaya limpio. Se va a comer el mío. No entiendo nada. En memoria de Pablo. En memoria de Pablo y para que no pierda la costumbre de comerse algún voto. No puedo ser el único rubio. ¿Viste? Se ha ido Pablo y me volo en mi voz. No estoy indignado ya. ¿No te interesa defender a tu equipo entonces? Sí me interesa, pero creo que está complicado. Esta noche no... aunque votemos no vamos a ganar. Además, para defenderme o intentarlo tendría que nominar a Camila, que es una gran amiga dentro de la casa y no quiero. Hasta que no sea imprescindible por el juego, no quiero nominar a una amiga. El voto de Camila. No tenía preparada ninguna mención, pero ahora se me ocurre, o sea, y me nace. Y es para gala porque siento que lo que acaba de hacer es de verdad como que tuvo muchos cojones. Porque al final se está tirando como a los leones por salvarme a mí. Y eso no cualquier persona lo hace y te lo agradezco de verdad. Y puedes confiar en mí y tenía una amiga, Camila, al menos, que te va a abrir siempre las puertas. Nada, por todo, de verdad. Ya, eso es. Qué linda. No me gustan los momentos cursi, así que sigamos. Sáquenle el rosado a la pantalla. Ya, ya, ya. Para escuchar el botox. ¿Qué ha vuelto? No lo acepto, que es bromeza, mi amigo. El juego es lindo cuando es corto. Un punto cúlmine de esta noche para escuchar el botox. ¿Qué ha vuelto? No lo acepto, que es bromeza, mi amigo. El juego es lindo cuando es corto. Tú eres lindo, lo debes tener corto. Vamos ahora con el botox. No, 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 no te voy a permitir que hable a ser mi amigo, por favor. Esta mención es por una persona que es insoportable. Le sale todo mal. Así que, me auto... ¿Una auto-mención? Una auto-mención. Por esa persona tan estúpida. Será weón. Y sí, boludo. ¿En serio te estáis auto-mencionando? Sí, hice una auto-mención. Pero bueno, no merezco. Mi botox es para... Juli. Para Juli, es para la persona que me echó. Me echó una semana afuera. Al pedo, porque volvió, pero bueno. ¿Qué gané? Todo ese esfuerzo, tiraba el tache y aquí los dedos. Al pedo, ¿sabés qué es lo gracioso? Que el señor, en el duelo, antes de jugarlo, me dijo... Lo siento mucho, Juli. Yo le dije, pero pará, si todavía no fuimos al duelo. Bueno, igual, lo siento, ya sabes. El Luis dice... O sea, me dijo, lo siento antes de ganarme. Y yo creo que por eso se terminó. La liebre y la tortuga. Encima, lo más gracioso que dice el Luis, no debemos todo. Leandro, tranquilo. Sí, en este ex cara a cara, el voto de Oscar. Sumándome a las menciones positivas de Tony, voy a dar una yo. Quisiera homenajear al hombre más proactivo de este granero. Que él, por iniciativa personal, si ve que el jacuzzi sobra, se lo echa al hombro, lo echa un carro, lo trae para que todos lo disfrutemos acá en el granero. Si ve que hace falta un portacervilleta, él con sus propias manos agarra madera y lo crea. ¿El mismo del mueble? El mismo, la misma persona. Así que todos los respetos y admiración para Leandro. Muchas gracias por facilitarnos las cosas acá dentro del granero. Gracias.